Santa María Zompa está atravesando por una situación complicada. Por un lado, autoridades y habitantes de sus agencias y sus colonias que reclaman respeto a esta decisión que tuvieron hace algunos días de elegir autoridades y que hoy los lleva a tener una situación complicada porque no aceptan el administrador municipal que les fue impuesto. Esto es por un lado, nos vamos a ir por partes, pero por el otro, hoy por la mañana, padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 186 de Santa María Zompa también se manifestaron. ¿Y sabe por qué? Porque el fin de semana hubo una revisión a algunos alumnos de esta institución. Tres de ellos fueron detenidos, tenían algunos cartuchos de arma de fuego y uno de ellos incluso es un cartucho para un arma de alto poder y también tenían droga en sus mochilas. Estos jovencitos fueron puestos a disposición de una autoridad y resulta que cuando declaran señalan que la droga se las dieron en el interior de la institución. Estos jovencitos fueron molestos por esta situación, hoy los padres de familia decidieron protestar y tomar las instalaciones porque además hay un conflicto con los profesores dentro de esta institución. Y mire usted qué fue lo que sucedió esta mañana allá en la Escuela Secundaria Técnica 186 de Santa María Zompa. Vamos a verlo. ¿Y usted quién es? ¿Ya tiene el personal? Digo, ahorita que salgan ellos y que entren ellos. Eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No, no va a pasar de parte de los maestros. Ellos siempre han sido a papá. No, y más a este señor también es igual. Es lo mismo. No, la esposa de él ha hecho allá... Si hay droga adentro, ¿por qué quiere usted hacer? Hay droga adentro y se está prohibiendo. ¿Ustedes la están administrando? ¿Ustedes la meten? 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 Este tema, auditorio, es muy complicado porque si hacemos antecedentes, la revisión a los escolares se reactivó después de esos acontecimientos ocurridos en Monterrey, en una institución privada, por cierto, donde un jovencito llevó un arma de fuego y disparó sobre sus compañeros. A partir de entonces, aquí en Oaxaca, se retomó este operativo mochila y durante esta aplicación de la revisión a las mochilas fue que encontraron esta droga y esos cartuchos. Lo que sí hemos visto aquí es un total desacuerdo en grupos de padres de familia. Algunos comentan que se debió haber convocado a una asamblea general para que ahí se tomaran las acciones que tenían que tomarse como padres de familia, como responsables de estos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 186. Algunos están de acuerdo con esa postura, algunos otros no. Esto los ha llevado a este conflicto que hoy atraviesa. Mire usted también otra parte de lo que ocurrió esta mañana en esta institución educativa. Deseamos, al igual que en el asunto del Este Guapo, que aquí también se llegue una solución y, bueno, no se confronten los padres de familia porque, a final de cuentas, no van a llegar absolutamente a nada. Esto es otra parte de lo que se captó precisamente durante este encuentro un tanto ríspido que tuvieron los padres de familia en esta institución. ¿Lo vemos? ¿Están de acuerdo que siga la corrupción? ¿Están de acuerdo que siga la corrupción? ¿Están de acuerdo que siga drogas acá? ¿Abre la puerta? ¿Están de acuerdo en exponer a sus hijos? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo en eso? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero tienen que abrir la puerta. Pero tiene que continuar así. Para eso se convocó a una junta. Ya se llega al acuerdo. Vamos a con cada junta. Para eso, pero hay que darlo. Lo primero debe ser y no después. No después. Hay mucha anomalía aquí en la interna. Pero ya no es posible esto. Esto. Hoy hubieran convocado a una junta extra urgente para que se realizara esto. El director no ha cumplido sus compromisos que hizo con las bocas. No ha cumplido. Pero una reunión para que den toda la información y estén respaldados por todos los papás. No pueden tomar una determinación y así vendría para otro. Pues ya vio usted qué es lo que está ocurriendo en la secundaria técnica 186. Creo que como padres de familia tenemos el compromiso y la obligación de ver qué es lo que llevan nuestros hijos a la escuela. Se supone que lo necesario para poder llevar a cabo esta situación de aprendizaje, cuadernos, libros, plumas, lápices, gomas, no explosivos, no armas blancas, mucho menos droga y por supuesto armas de fuego como ya ha ocurrido en algunos casos. Evitemos que nuestros chiquillos se vean comprometidos en situaciones de violencia. Lo que tratamos de evitar auditorio es seguir teniendo estas expresiones que tanto y tanto daño nos hacen no solamente a los oaxaqueños, a todos los mexicanos. Este fin de semana tuvimos acontecimientos realmente lamentables. Una parejita de jóvenes que pues como todo joven salieron a divertirse. Iban de regreso a su domicilio cuando los atacan en la zona de la colonia Reforma. Dos personas fallecieron lamentablemente y ha habido muchas descalificaciones hacia estos jóvenes por parte de gente que ni siquiera estoy seguro los conocieron. Hay que tener también mucho cuidado con este tipo porque se le hace muchísimo daño a las familias, a esta gente que está sufriendo hoy estas pérdidas irreparables. Jesús, Antonio Moctezuma y una jovencita, una jovencita que trabajaba como modelo en la ciudad de Oaxaca. Deseamos a sus familias la más pronta resignación a este tema tan doloroso. Auditorio, en el 2006 dos compañeros reporteros captaron precisamente el momento en que se registraba un accidente. Vieron como patrulleros de la policía municipal de la ciudad de Oaxaca se aproximaron y tuvieron una actitud pues un tanto extraña. A ellos cumpliendo con esta labor periodística se aproximaron para tomar fotografías del accidente. Nunca se imaginaron que detrás de este percance había un intento de extorsión por parte de policías hacia el automovilista. Resulta que pues esto llevó a estos compañeros reporteros a vivir una situación complicada porque fueron agredidos. Trataron de despojarlos de su teléfono celular y sus cámaras fotográficas. Ellos lógicamente se oponen porque no estaban cometiendo ninguna acción ilegal. Estaban cumpliendo con el ejercicio periodístico. Fueron detenidos y llevados al cuartel de la policía municipal. De ahí pues inicia un proceso legal, una denuncia y esta carpeta de investigación que se abre pues llega a manos de un juez. Resulta que algunos de los policías, la mayoría, fueron exonerados de las imputaciones que había en su contra. Nuestros compañeros reporteros, Sergio Cruz y Erwin Aragón, los tenemos hoy en la línea telefónica. Estaban invitados a este programa por algunos asuntos que tienen que ver precisamente con su actividad. No pudieron estar, pero los tenemos en la línea. Sergio Cruz, me da muchísimo gusto saludarte. Por favor, platícanos después de esta situación que atraviesan ustedes. El caso llega a manos de un juez donde este fin de semana les informan que pues varios de los policías implicados en la agresión quedan en libertad. ¿Hay algún llamado que hacer por parte tuya, por parte de Erwin Aragón, a las autoridades encargadas de la Administración de Justicia, Sergio? Juan Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, auditorio. Juan Antonio, te agradezco por el espacio que nos brindas. Juan Antonio, mira, lo que pasa es que estamos viviendo una situación preocupante debido a la actitud de la jueza de control de José de Tanibet, Martelena Castillejo Sánchez. Esta jueza, Juan Antonio, decidió exonerar a cinco policías de los seis que nos agredieron brutalmente el pasado 12 de agosto. Esta jueza, Juan Antonio, es algo preocupante lamentable lo que estamos viviendo, ya que debido a un video que presentaron estos tres elementos que declararon y tres reservaron sus derechos, y esta jueza, con este video que no tenía ningún lineamiento apegado al nuevo sistema de este proceso, de este Código Penal, Código Nacional, un video que presentaron directamente cuando no era el momento de debate, de aportación de pruebas. Un video que presentaron directamente de la cámara fotográfica que presentó policía, que nos lleva audio, que se ve que está completamente editado. Con ese video, con ese video y dos certificados médicos, con dos certificados expedidos por la misma, una doctora del mismo municipio de la ciudad de Huerta de Juárez, con eso pretenden justificar y evadir su responsabilidad. Todo esto vemos que hay una serie de irregularidades que viene cometiendo esta jueza, debido a que no está actuando apegada a su código. Está violando muchas garantías, Juan Antonio. Qué lamentable que esto esté pasando, Sergio Cruz, que no haya garantías para el ejercicio libre de los periodistas. Cada vez vemos que hay más agresiones en contra de los comunicadores. A ti, lo sabemos, te ha tocado vivir este tipo de experiencias, pero es todavía más lamentable que cuando tú, como reportero, como trabajador de medio de comunicación, presentas una denuncia, en algunos casos no prospera, y cuando llega a manos de los jueces, como en este caso la juez de Tanibet, según lo que tú nos comentas, le dé más valor probatorio a un video editado que a todas las constancias, las lesiones y las certificaciones que se te hicieron a ti. Es necesario, Sergio Cruz, hacer un llamado, sin duda, no solamente al fiscal general de Oaxaca, sino también al presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque sí sabemos que hay deficiencias muy importantes, muy severas, tanto en los ministerios públicos como en los jueces, Sergio. Así es, Juan Antonio. Pues consideramos que lamentablemente hay muchas deficiencias, quizás desconocimiento en este proceso, todo el proceso, porque la justicia no actúa con imparcialidad, a pesar, Juan Antonio, de que presentamos todas las pruebas contundentes para justificar la agresión sufrida por parte de estos policías municipales. Sergio, te voy a suplicar, no cuelgues el enlace telefónico, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato nuevamente contigo, auditorio, estamos transmitiendo en la señal 152 de ICI, esto es Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos.